¿Qué es la sanidad de las flores y lo que el cabildo de Lanzarote debiera de hacer y no hace? Costó muchísimo trabajo que en el pasado mandato el Servicio Canario de Salud asumiera por fin la gestión de este hospital insular que está a mis espaldas. Entonces el gobierno de Canarias se comprometió a reformarlo, a modernizarlo, pero ni lo ha hecho ni el cabildo de Lanzarote se lo ha exigido. Por otra parte, también en el pasado mandato se proyectó la ampliación de este hospital general que está a mis espaldas y la construcción de un búnker de radioterapia que se hizo. Pero ahora nos dicen que no, que los enfermos de cáncer de la isla de Lanzarote tienen que esperar a después de las elecciones del año 2023, mientras el cabildo de Lanzarote no exige su puesta en funcionamiento y equipamiento como ya lo está en la isla de Fuerteventura. Por último, tanto los profesionales que nos atienden como los usuarios que recibimos los servicios de este hospital necesitamos donde aparcar. Por eso el cabildo de Lanzarote adquirió en el pasado mandato el solar que está a mis espaldas, sin embargo este pacto de las flores eliminó el único aparcamiento que había y no ha hecho nada con el que se adquirió justamente con ese objetivo.